¿Qué es el modelo de desarrollo imperante de la agricultura actual en el que vivimos? ¿Qué es el modelo de desarrollo imperante de la agricultura actual? ¿Qué es el modelo de desarrollo imperante de la agricultura actual en el que vivimos? ¿Qué es el modelo de desarrollo imperante de la agricultura actual en el que vivimos? ¿Qué es el modelo de desarrollo imperante de la agricultura actual en el que vivimos? ¿Qué es el modelo de trabajo en este momento? ¿Qué es el modelo de desarrollo imperante de la agricultura actual? Si se altera el clima, obviamente los vegetales van a alterarse, sus ciclos de producción van a modificarse o también van a verse afectados gravemente por los fenómenos hidroclimáticos. Estamos sufriendo tormentas, lluvias inusitadas, estamos en noviembre, nadie puede creer que estemos en noviembre y que esté lloviendo como llovía antes en el invierno. Entonces estas son todas variables relevantes a considerar y que van a afectar y que tenemos que tenerlas presentes pensando en cómo nos vamos a alimentar en el futuro. Esta es una diapositiva que yo tomé, que capturé de pantalla de un portal que se llama Wordometer y que tiene el cálculo en línea de toda la mortalidad y natalidad que se está produciendo en el mundo y que se está registrando directamente. Y esto es en el año 2017. Y teníamos 7.500 millones de habitantes en el año 2017. Y esta es la que tomé recién en mi oficina antes de venir para acá. 8.072.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Que se hicieron distintas proyecciones y de que al año 2050 vamos a alcanzar los 9.000 millones de habitantes. Por lo tanto tenemos que alimentar a 9.000 millones de habitantes en las condiciones en las que nos encontramos hoy día. Y esta proyección se ha adelantado, va a ser mucho antes que en 2050 de acuerdo a la progresión del crecimiento de la población. Por lo tanto la pregunta es, ¿dónde vamos a encontrar suficiente alimento para todas las personas? Y aquí tenemos solamente una nota comunicacional, OCDE y FAO, y tenemos al representante de la FAO que se va a dirigir a usted un ratito más. Esto corresponde, déjame ver las fechas, 11 de julio del 2014. En el 2014, este dato y más de preocupación, estamos en el 2023, estamos prácticamente a 10 años después. Perdón, a 9 años. Y aquí nos dice, advierten que habrá menos trigo y arroz en la próxima década. Estamos observando ahora con las guerras, incremento de los precios, dificultad de suministro de los alimentos producto de ellos, que se suma entonces a este problema de cambio climático. Y aquí tenemos entonces otro problema más serio, y es que la población no va a crecer en forma homogénea en todos los grupos, sino que quienes están creciendo hoy día, están creciendo fundamentalmente países que están en el tercer mundo, que están avanzando, que son clase media-alta y que son aspiracionales, ¿cierto? Y esas personas van a consumir y tienen mejores condiciones económicas, por tanto, ¿qué alimentos son los que van a escoger comer en el futuro? Si son personas que están creciendo económicamente, ¿qué tipo de alimentos van a escoger comer? Carne. Carne. Muchas gracias. Después te doy un agradecimiento. Carne. ¿De acuerdo? Se entiende. Entonces, el problema es que conforme aumenta la población, los requerimientos adicionales, perdón, los requerimientos en cuanto a tipo de alimento, van a ser fundamentalmente en el área cárnica. Por tanto, un incremento diario de la demanda de proteínas per cápita para el 2050. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque la producción de carne significa una explotación de suelos que es mucho menos eficiente que la producción de alimentos vegetales. Y eso ustedes lo deben entender, que aquí hay una huella. La huella, entonces, de una pequeña escalopa de 100 gramos de carne, significa un requerimiento de 1.500 litros de agua para poder producir ese bistec chiquitito, ¿cierto? De carne. Entonces, ahí tenemos un problema de agua. Pero además de agua, tenemos un problema de suelo. Y aquí tenemos una fotografía, entonces, esto me parece que debe ser, bueno, a cualquier lugar, en donde se está explotando y extrayendo suelo para selva o de área agrícola de otra naturaleza, para cultivar, entonces, y particularmente para cultivar pasto para criar vacas. Y aquí tenemos dos fotografías de la NASA y que demuestran Paraguay una comunidad en el año 77, marzo del 1977 y después en abril del 2008. Y ustedes observan entonces crecimiento de qué cosas, de granjas, de praderas, para cultivar pasto para criar vacas. ¿Y quién se comen las vacas? Nosotros para el 18 de septiembre, ¿cierto? Y llegan todas esas carnes, porque nosotros no producimos la cantidad de carne necesitada. Y esto es lo mismo, entonces, mostrando otro lugar, no me acuerdo, Amazonas, esto debe ser así, ¿cierto? Y vean ustedes esa fotografía y véanla después. Perdón, me adelanté un chiste. Ahí ustedes tienen áreas deforestadas, en donde estamos nosotros quitándole biodiversidad, perdiendo selva, que tiene un rol fundamental para contener el cambio climático, para mantener las condiciones de temperatura en el planeta. Y lo estamos devastando, ¿por qué? Porque hay que alimentar a las personas que quieren comer carne. Entonces, aquí tenemos la industria cárnica y debemos comer menos carne para impactar menos el cambio climático, ¿de acuerdo? Y quién nos dice las vacas, ya lo había adelantado, coma más pollo, ¿ya? Y quién podrán decir los pollo, y los conejos, y los cernos, todos van a decir coma más fruta y verdura. Y esa es la recomendación. Este es el Lancet Caudal, un proyecto de salud pública mundial, que está haciendo un análisis año a año de la sustentabilidad, y particularmente del impacto en salud del cambio climático. Y una de las recomendaciones para Chile específicamente, es construir sistemas alimentarios justos y sostenibles, para dietas y entornos saludables, y particularmente políticas públicas que apoyen el acceso equitativo a la producción local, producción local, no fuera del país, para reducir huella de carbono en el transporte de los alimentos, y que estos alimentos sean dietas basadas en plantas. No dice el Lancet Caudal en los organismos internacionales que comamos solo plantas, que nos reformemos a vegetarianos, sino que prefiramos siempre que podamos consumir plantas. Es una dieta lo más balanceada posible, e ir dejando de lado el consumo de carne, porque el consumo de carne significa impacto, entonces, en consumo de agua, en una producción mucho más ineficiente, necesidad de más pastizales, y tener que devastar selvas, bosques u otras áreas, en vez de producir alimentos vegetales. Y solamente una breve reseña de lo que viene, de lo que puede ocurrir, tenemos otros expertos que son de INDAP y de la FAO, que nos van a hablar con más propiedad del tema de la alimentación saludable, pero mencionarles que entre todas las alternativas que nos vamos a tener que enfrentar y pensar, dilumbrar, si no tenemos suficiente espacio, si no tenemos las condiciones climáticas, para alimentarnos vamos a tener que hacer ficción y pensar en alimentarnos de los techos o reconstruir infraestructuras para poder cultivar alimentos, porque el clima probablemente no lo permita. Y acá tenemos distintas alternativas, por ejemplo, techos sustentables en Nueva York y en cualquier parte del mundo, en nuestro país, acá en Santiago también, y eventualmente crear granjas, si no tenemos suelo, llevarlas a gustar más, incluso crear torres, ¿cierto? Y que estas torres ahí tengan condiciones controladas para poder producir alimentos, probablemente alguien dirá, eso no es suficientemente saludable, los ecologistas, bueno, no con eso, no es natural, pero ahí tenemos torres específicas donde se pueden construir y producir alimentos en condiciones controladas, esto es un tema de ficción, ¿cierto? Están quedando dos minutos. No, se termina el tiempo. Y finalmente, una última opción de todas las posibles, en cuanto a la tecnología, el desarrollo tecnológico nos puede ayudar, y está el tema de la nanotecnología y de otras alternativas tecnológicas que ustedes podrán desarrollar acá en esta universidad, prestigiosas, ¿cierto? Como es, películas especiales para proteger los alimentos y para que duren más. Uno de los problemas más graves que tenemos, además, de los alimentos, es que no nos comemos todo lo que nos sirve, ¿de acuerdo? Y hay grandes cantidades, 30% más de los alimentos que se pierden, estando en buenas condiciones, con lo que cuesta producirlo, con lo que cuesta distribuirlo, el gasto en prepararlo, y sin embargo ahí quedan y se botan a la basura. Entonces hay un tema también de una mejor gestión, cambiar hábitos, comer, pedir solo lo que nos vamos a consumir y que no nos sirvan de más. Tuvimos, no asistas a reuniones, y hay coffee break, y uno se come el 10% de lo que se logramó. Lo demás, ahí quedó, ¿no? Entonces, bueno, esta es una alternativa, son alternativas tecnológicas, y por supuesto, aquí está el tema de la agricultura regenerativa, agricultura egocogal, orgánica, agricultura ecológica, etcétera, y de eso nos van a hablar quienes nos continúen en esta exposición. Muchas gracias. Gracias. Y ahora para otorgarnos una mirada desde la política pública nacional, y saber qué es lo que está haciendo Chile en estas materias en particular, está con nosotros Sebastián Acosta, Sebastián es jefe de la división de fomento del Instituto de Desarrollo Agropecuario, el INTAP, que depende del Ministerio de Agricultura de Chile. Sebastián, por favor, todo tuyo y el escenario también. Muchas gracias. Gracias. Bien. Primero, junto con saludarlos, futuros y futuras profesionales, futuros y futuros colegas probablemente, tengo el orgullo de haber salido de esta casa de estudios en la facultad de al lado, en agronomía, así que si hay algún agrónomo futuro aquí, un abrazo, y ojalá que nos veamos en algún futuro trabajando por estas líneas. Bueno, Benjamín lo comentó, yo trabajo en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INTAP, para que nos busquen en la página web, www.indap.cl, en las redes sociales, ¿por qué hago esta entrada? Porque en el mundo urbano no se conoce tanto el INTAP, tal vez. En el mundo rural, nosotros trabajamos con prácticamente la totalidad de las comunas rurales del país. Somos uno de los servicios del Estado que tiene mayor cobertura, desde General Lago, Bisbir y hasta Cabo de Hornos. INTAP tiene 60 años de historia, de trabajo por la pequeña y mediana agricultura del país, lo que también llamamos agricultura familiar, campesina e indígena. es un segmento absolutamente trascendental para impulsar la transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios. Y por eso, agradezco nuevamente la invitación del Instituto para poder dar a conocer qué es lo que hacemos nosotros en el INTAP y cómo se están trabajando las políticas públicas, particularmente apuntando a una transición hacia la agricultura sostenible. Para ello, me voy a enfocar en el programa TAS. Nosotros hablamos mucho en siglas. Este es el TAS. También lo pueden buscar en las redes, en la página web, va a estar mucho más descrito. Quiero hacer un énfasis particular de este programa que lanzamos este año. Quiero comentarles también que a nivel de Estado, esta es la primera política pública que está diseñada y en ejecución para avanzar a una agricultura sostenible para la agricultura familiar. Estamos en el año 2023 y esta es la primera. Ese es un desafío importantísimo para poder generar un apoyo concreto y hay que empezar no solamente desde nosotros en el Ministerio de Agricultura, en el INTAP, en el Ministerio de Salud, con el apoyo de los organismos internacionales y este es un esfuerzo de desarrollo rural que va más allá del Ministerio de Agricultura. Esta vivienda, salud, educación, ustedes que son más jóvenes que yo, yo no me voy a viajar, yo no soy tan viejo. Si queremos irnos y ir al campo, ¿qué es lo que necesitamos? ¿O qué es lo que uno quisiera? Tener internet, tener acceso a salud cercano, de repente suena atractivo, pero hay que avanzar en esas condiciones estructurales. Eso en materia general, por eso menciono que el desarrollo rural no solamente son políticas de fomento, sino que es necesariamente un desafío transversal como política y como mirada de Estado si es que queremos impulsar políticas de transformación de los sistemas agroalimentarios hacia la sostenibilidad y no dejar a nadie atrás. Entonces, lo comentaba Mauricio en la primera exposición, el contexto ustedes también lo tienen que conocer, lo estamos viviendo. Hoy día el cambio climático ya tiene una noción de ebullición climática. han mencionado que estamos cambiando de era. Tenemos una crisis de aumento de temperatura, hoy día está lloviendo, en noviembre, ¿qué va a pasar con las frutas? Uno dice, los que están más afines al rubro, ¿cómo va a estar esta temporada? El clima está demostrando que estamos en una época de cambios acelerados. Eso implica un aumento en el costo de los insumos agrícolas, implica que la pérdida de biodiversidad o la amenaza de los suelos cada vez más degradados, la sequía, ni hablar, por suerte este año hemos tenido una tregua, pero llevábamos 13 años con sequía en este país. Y eso, y ese costo, lo pagan principalmente las personas más pobres de este país. Y la agricultura familiar campesina e indígena hoy día tiene el desafío de plantearse ante todos estos amenazas que están en el entorno. Y para eso está el INDAP. Y para eso está el INDAP hace 60 años para desarrollar, ejecutar y seguir políticas para este grupo de agricultores que por lo demás tienen el 50% de la ganadería nacional, el 40% de las hortalizas a nivel nacional. Es un sector absolutamente relevante para lo que comen ustedes todo el día desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. No nos olvidemos de eso. Son 270.000 familias que atendemos en el INDAP. Cuando uno lo multiplica por cuatro estamos llegando a casi un millón de personas. Le hablo de estas magnitudes porque este es un segmento relevante para la política de ustedes que van a ser futuros profesionales de distintas ramas desde el arte hasta la agronomía, ingeniería comercial, ingeniería civil. No nos olvidemos que en el 80% del territorio rural del país viven las personas que nos ponen la comida en la mesa principalmente. Y para ellos que tienen que enfrentarse a estos desafíos, a estas amenazas, ¿cuál es la respuesta que damos de apoyo? ¿Cuál es la respuesta del Estado? Este año generamos el programa TAS, que se basa principalmente en entregar herramientas de asesoría técnica, de una asesoría especializada, con una base hacia la transición agroecológica. Y cuando digo agroecológico o agricultura ecológica, me estoy refiriendo a estas consideraciones. Una lámina súper simple. Una transición agroecológica para avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, creemos nosotros hoy día desde el INDAP, que debe basarse en los principios de la agroecología. La agroecología como ciencia, como tecnología, como innovación, pero también tiene un componente de práctica, de saberes, saberes culturales, las personas que viven en Colchane tienen otras prácticas y saberes a las que viven en Lonquimay, a las que viven en Padre Gustavo o a las que viven en Puerto Octay. Y el tercer pilar es que tenemos que avanzar a que los propios productores sean autónomos y tengan la capacidad de tomar las decisiones propias para su desarrollo productivo. Y en ese sentido, la agroecología es una ciencia, es una práctica y es un movimiento que involucra estos tres al mismo tiempo y coexisten. Entonces, el TAS se basa en eso y nosotros, desde el Ministerio de Agricultura, estamos invirtiendo hoy día, actualmente, en este gobierno en políticas que aseguran la seguridad y soberanía alimentaria y queremos que sea una política de Estado. Por eso les digo que esto tiene que tener una mirada más amplia que el Ministerio de Agricultura y tiene que ser la forma en que pensamos el desarrollo en los próximos años también. Necesitamos cuidar el medio ambiente, pero también reconocer que tenemos que producir más, probablemente con menos o con más presión de recursos. Entonces, el programa TAS, como les mencionaba, es una política pública que busca entregar asesoría especializada e incentivos económicos a los agricultores de la agricultura familiar campesina e indígena y lo que buscamos es entregar prácticas sostenibles agroecológicas. No solamente el compost que realmente puede ser más común que ustedes lo hayan escuchado, lo importante es que el productor se apropie de los conocimientos para poder reducir los costos y poder producir alimentos mejores, más saludables y que entreguen mayor valor tanto para el que lo produce como para el que lo compra también el nivel de salud. Y para eso involucramos a mil usuarios y usuarias de INDAP mil agricultores de todo el país esta es la primera experiencia en las 16 regiones en un programa que dura dos años y entrega esto va a quedar a disposición estos elementos para no detenerme en cada uno de ellos. Es importante relevar que cuando diseñamos políticas públicas tienen que tener la participación de quienes van a ser beneficiarios de esa política pública y nosotros estamos apuntando a que la formación que se entrega tiene que ser de manera grupal o tendiente a la asociatividad porque para dinamizar un territorio no se puede hacer de a uno por uno. Y por supuesto entregamos incentivos y apoyos para el financiamiento a partir de un plan de desarrollo y con esto termino que quiero hacer un énfasis en cuáles son las temáticas que nosotros estamos abordando con los productores y productoras por lo tanto qué es lo que vemos nosotros cuando hablamos de una transición hacia sistema agroalimentario sostenible. Hablamos de suelo la base de todo manejo ecológico de plagas malezas el uso de la biodiversidad del entorno agua el manejo predial cooperativa asociatividad y distintas herramientas que finalmente lo que hacemos es reforzar el conocimiento de quienes la han hecho hace durante años ciclos y generaciones para poder reforzar y comprender que la riqueza de la producción está en ellos mismos y nosotros como Estado finalmente lo que hacemos para empujar esa transformación es reforzar estos puntos y así en ciclos de dos años vamos a ir moviendo a grupos de agricultores y agricultoras a que avancen a una transición hacia la agricultura más sostenible. Eso, muchas gracias. Muchas gracias Sebastián. Y ya por último para abordar la problemática a una escala más de continente latinoamericano no podíamos sino tener la visión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO Ducler Externat es oficiar de las Alianzas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y nos acompaña en este diálogo del día de hoy. Ducler, bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ya notaron que no soy chilena, ¿cachai? Sí, soy brasileña y trabajo en la Agencia de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura FAO. Realmente un gusto estar aquí con ustedes porque realmente creemos que los futuros profesionales deben tener un compromiso importante con los sistemas agroalimentarios y por eso demos una prioridad para estar aquí con ustedes y invertir un poco en la discusión y conversa con ustedes en el día de hoy. No sé si ustedes saben pero FAO fue creada por los países del mundo para resolver el problema del hambre en el mundo después de las guerras y por años eso fue en 1945 o sea casi 80 años la FAO invertió mucho tiempo en producción de alimentos porque había hambre había escasez había que producir muchos alimentos y hoy nosotros vemos que todavía existe hambre en el mundo ¿cierto? o sea ¿qué falta para que nosotros podamos todos tener acceso al derecho humano a la alimentación? ¿qué nos falta para que todas las personas puedan comprar su comida de acuerdo con sus gustos ¿no? productos saludables y que esa compra implique en crear sistemas agroalimentarios más saludables ¿no? y que no sean tan dañinos a la naturaleza entonces de eso más o menos voy a hablar hoy un poquito muy rápido porque siete minutos es muy poco para hablar de eso pero comentar que la FAO pasó por un proceso de reflexión profunda a unos 10 años atrás porque realmente para solucionar todos los desafíos de los sistemas agroalimentarios y principalmente del hambre no es necesario solamente la producción de alimentos es necesario mucho más y en eso voy a enfocar mi presentación hoy hablando de los sistemas agroalimentarios ¿no? si ustedes investigan incluso la FAO antes se llamaba Organizaciones de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación y después de esa reforma en nuestro marco programático ahora se llama Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o sea nosotros estamos enfocados dentro del sistema alimentario mirando todo eso porque la producción de alimentos no es solamente la solución para los desafíos del hambre en el mundo o sea nosotros tenemos hoy desafíos ambientales sociales pobreza migración todo eso influencia incluso el propio COVID nosotros sabemos que hubo un problema muy grande durante el COVID de abastecimiento de alimentos porque todo se paralizó o sea como es que nosotros podemos depender de comprar alimentos de una central grande de abastos mientras en una misma comunidad rural cercano hay agricultura familiar campesina indígena produciendo alimentos saludables como es que nuestro sistema alimentario va a depender de productos de repente solamente industrializados entonces todas esas relaciones entre actores que desde la producción transformación distribución y consumo todas esas relaciones están dentro del sistema agroalimentario por eso ustedes pueden estar estudiando diversas carreras aquí en la universidad pero si todos ustedes son consumidores ¿cierto? de alimentos entre otras cosas y toda vez que ustedes hacen algún tipo de consumo no sé una zapatilla nueva un computador nuevo eso implica y repercute en todo el sistema agroalimentario ¿será que necesito realmente comprar eso? si yo compro un producto multaprocesado por sobre una manzana en una feria ese acto de consumo yo estaré fomentando qué tipo de mundo en el futuro ¿no? ¿a quiénes estaría dando mi poder de compra a qué sistema agroalimentario estoy apuntando en el futuro? ¿no? entonces esas son preguntas que nosotros nos hacemos y que afortunadamente tenemos marcos legales de gobierno tenemos médicos pensando también sobre eso ¿no? doctores y tenemos muchas otras profesiones que están pensando en cada una de esas partes del sistema agroalimentario para saber ok nosotros aquí queremos qué tipo de mundo en el futuro ¿no? y la FAO trabaja en todas esas áreas ahora nosotros estamos desde dialogando con los gobiernos ¿no? nosotros en realidad la FAO es una agencia de Naciones Unidas que da servicios a los gobiernos incluso en DAP aquí con el Ministerio de Agricultura es un súper aliado nuestro ¿no? siempre estamos trabajando en conjunto y con los parlamentarios por ejemplo como es que la institucionalidad pública los programas y las reglas del juego por así decirlo puede ayudarnos a llevar al sistema agroalimentario a no solo más sostenible pero también saludable e inclusivo porque podemos también tener un sistema agroalimentario más sostenible pero exclusivo que excluye ¿cómo es que podemos incluir a más personas? ¿cómo podemos aumentar el poder de compra del consumidor para que pueda comprar comida saludable? no todos tenemos plata para comprar comida saludable ¿cierto? no todos tenemos tiempo para cocinar alimentos más saludables en la casa incluso estamos perdiendo la cultura de cocinar en la casa ¿no? de preparar nuestro propio alimento que finalmente va a constituirnos como ser humano o sea si nosotros vemos que algunos países de nuestra región tienen casi 50% de niños y niñas subnutridos eso implica en que toda una generación de ese país va a ser afectada en el desarrollo intelectual y físico ¿no? entonces son cuestiones que nosotros abordamos en el día de hoy bueno aquí algunos números para enseñar cómo es la problemática que nosotros abordamos hay muchos otros más pero aquí voy a compartir solo tres aspectos uno el aspecto del hambre ¿no? en el cual 22% de la población en América Latina y el Caribe sufrió de algún tipo de inseguridad alimentaria en el año pasado ¿no? pero al mismo tiempo en nuestra región nosotros perdemos o desperdiciamos 20% de la producción o sea eso es una contradicción importante y ahí dentro del sistema alimentario ¿dónde es que podemos trabajar para que eso no ocurra? es una contradicción nosotros incluso exportamos alimentos al mundo y aún así tenemos gente con hambre hay otra contradicción que no está aquí pero también los índices de obesidad y sobrepeso en la región no me diga que está terminando es muy alto entonces ese es otro aspecto por un lado tenemos hambre por otro lado tenemos obesidad y sobrepeso ¿cierto? o sea nosotros nos estamos alimentando mal de cierta forma ¿no? aquí la vida rural el 70% de los alimentos de la canasta básica viene de la agricultura familiar campesina indígena como dijo nuestro colega aquí de INDAP pero son en las zonas rurales donde tenemos dos a tres veces más pobre en nuestra región o sea las personas que están produciendo alimentos están en la periferia del desarrollo económico de nuestro país ¿no? ¿dónde está quedando el poder? ¿dónde está quedando la parte económica de todo eso? y por otro la parte de la producción insostenible ¿no? aquí tiene un dato de 10% de las superficies boscosas del planeta se redujo desde 1990 a 2020 y la degradación de los suelos los que trabajan aquí en la parte de medio ambiente saben que un 20% de los nitrógenos que utilizados que no debería retener se termina en el océano o sea nosotros perdemos todo eso de riqueza de los suelos que tenemos para producir y nosotros de la FAO entonces estamos trabajando con un enfoque de tres salud o sea salud ambiental salud humana y salud ambiental animal perdón y eso para nosotros es muy importante ese enfoque porque nosotros queremos estamos buscando una visión mucho más integral de la salud del planeta con la mirada de sistemas agroalimentarios y que todos del sistema agroalimentario tienen un papel que cumplir hacia un desarrollo más sostenible la FAO trabaja con mejor producción también mejor nutrición mejor medio ambiente una mejor vida todo apuntando para los objetivos de desarrollo sostenible que finalmente es la agenda global de que los países acordaron en trabajar y ahí yo les invito a visitar el sitio web de la FAO para conocer esas iniciativas y también cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que particularmente cada uno es un universo muy amplio pero que están interligados entre sí y por último solo mencionar un ejemplo práctico de la FAO en la cual nosotros estamos trabajando la agenda nuestra muy amplia pero tiene que ver con la agenda de agroecología que finalmente es una filosofía una práctica en la cual realmente busca impactos ambientales sociales y económicos para una mejor vida un mejor medio ambiente una mejor alimentación si ustedes entran en el sitio web que voy a dejar acá ustedes van a poder ver los 10 principios de la agroecología los cuales fueron acordados a nivel global por sociedad civil académicos investigadores gobiernos incluso el propio sector privado y es con esos principios que nosotros estamos incentivando por lo menos la agenda de agroecología en el mundo pero tenemos muchas otras iniciativas que apunten a un desarrollo sostenible y un sistema agroalimentario más sostenible inclusivo y saludable hay mucho que discutir estoy a disposición para responder las preguntas porque realmente es muy poco tiempo para hablar de agenda tan compleja un aplauso un aplauso por favor para Ducler ya finalizada la parte de exposiciones viene la parte del diálogo en sí mismo gracias donde quiero avisarle al público que en algún momento va a aparecer un código menti que pueden escanear con sus celulares como ya es habitual y puedan ir dejando sus preguntas estamos un poco cortos de tiempo así que es posible que solo una de las preguntas de todas que ustedes manden queden así que jueguensela por eso me gustaría partir la conversación con una lista sobre los diagnósticos o comparación de los modelos Sebastián como ayúdame a aterrizar como lo más concreto posible cómo se entiende o desde el INDAP o en general la diferencia entre el modelo agroindustrial que impera a día de hoy versus uno agroecológico que tanto mencionabas tú como Ducler con peras y manzanas nunca mejor dicho mira que buena pregunta a ver voy a tratar de explicarlo con las mayores peras y manzanas posible un modelo agroindustrial está pensado para masificar la producción en nivel de cobertura y para poder tener más rendimiento en términos de la producción agrícola o ganadera necesitas en una misma superficie necesitas generar más plantas por ejemplo o más litros de leche y para lograr eso necesitas una serie de otras condiciones que se han ido dando desde la revolución verde hasta el día de hoy modificación de semillas dependencia de insumos ¿por qué? porque cuando tú produces mucho lo que pasa es que el suelo se cansa tienes más presión de uso de agua y en consecuencia necesitas poner más fertilizantes para que la planta rinda más y eso probablemente genere que haya más plagas y haya más problemas dentro de una lógica de monocultivo porque necesitas producir mucho de lo mismo en un espacio contaminación por los residuos entonces finalmente te vuelves más dependiente en un modelo comercial de los insumos de insumos que principalmente por términos de masificación son de base química y que está demostrado y pueden todos buscarlo en internet las consecuencias que tienen sobre la salud humana hoy día en muchas investigaciones las consecuencias que tienen sobre el ambiente y también algo que suele no considerarse mucho es las consecuencias económicas para el productor que está produciendo hoy día a la mediana y pequeña agricultura promovemos un modelo que genera muchos insumos para poder obviamente generar mayores rendimientos pero que los paga muchas veces el productor y está más presionado económicamente entonces entran en un círculo del que se vuelve complejo salir también hay toda una relación con los viajes de estos alimentos que por lo general pueden bajar la huella de carbono de un continente a otro a América por ejemplo Latinoamérica exportando cerezas a Asia entonces hay una serie de factores que inciden entonces en el medio ambiente y un modelo agroecológico ¿cuáles son las características? ¿cuál es la diferencia? entonces tenemos este ciclo de dependencia de insumos para poder presionar el sistema y producir más y más para cubrir etcétera ese es el modelo que se ha dado desde la revolución verde hasta ahora y que ha permitido de alguna manera también hay que reconocerlo disminuir la brecha de hambre en el mundo eso hay que mencionarlo sin embargo en las condiciones actuales que mencionábamos en la presentación sobre todo enfocados en la mediana y pequeña agricultura que también tiene tintes culturales de producción es importante considerar la calidad del alimento que estás comiendo y un modelo agroecológico promueve el cuidado del medio ambiente que finalmente tú generas prácticas para cuidar el suelo para mejorar su materia orgánica y eso para usar mejor el agua pero a partir de los insumos que están disponibles en el sistema de producción no no o sea disminuye radicalmente la carga de insumos externos químicos que afectan finalmente las cualidades organolépticas o el sabor o los nutrientes que tú produces también está estudiado con buscarlo en internet la calidad nutritiva de los alimentos de una lechuga que tú produces industrialmente versus una agroecológica porque en el modelo agroecológico yo estoy disminuyendo la dependencia de los insumos estoy aumentando las condiciones propias del sistema del suelo del agua más eficiente del uso de semillas locales y finalmente de que el sistema naturalmente se regule para poder producir alimentos de calidad con mayor nutrición y hoy día también se está avanzando rápidamente a poder masificar la producción a partir de este sistema agroecológico pero también del sistema orgánico de agricultura biodinámica etcétera etcétera otras vertientes que surgen y también es un sistema mucho más resiliente o resistente como a los efectos o cambios que pueden generar en el ambiente porque no hablamos de monocultivos sino de policultivos de plantaciones con diversidad de cultivos Ducler hablando en este mismo sentido como de esta pérdida de agrodiversidad en la región latinoamericana hoy en día son muy pocas las variedades de alimentos o plantas que conforman la dieta de alimentación humana a nivel latinoamericano estamos ante un panorama crítico en ese sentido si es así ¿cómo se puede revertir? si a nivel latinoamericano estamos en un estado crítico como de pérdida de agrodiversidad y si es así ¿cómo se puede revertir? si bueno justamente el sistema agroalimentario hoy está muy enfocado en términos de cantidad y volumen enfocado al procesamiento y distribución y padronización incluso de la oferta de alimentos entonces básicamente la alimentación de nuestra población está enfocada en trigo maíz soya ¿entiendes? y todo eso es parte de un modelo agroindustrial importante y que a pesar de que sí permea más en los consumidores y permite una mayor inocuidad de alimentos también o sea que tiene una seguridad importante para evitar contaminaciones etc y también permite una mayor conservación de los alimentos a través del procesamiento dura mucho más que un producto fresco y eso permite llegar más a las personas tener más como se dice disponibilidad a las personas también por otro lado afecta mucho todo lo que es la salud ambiental o medio ambiente y también la salud humana porque hay algunos productos que son muy procesados y tienen muchos adictivos y también ingredientes críticos como sal ustedes bien saben todo el tema del etiquetado de alimentos sal azúcar grasas nocivas y eso de verdad ha reducido mucho la diversidad la biodiversidad de nuestra región para poder entrar en un sistema que realmente requiere grandes extensión de terras y todo muy padronizado la producción un mayor control digamos así de todo el proceso de producción transformación y distribución del alimento y en ese sentido y aquí quiero pasar a Mauricio como frente a este panorama de un planeta con suelos degradados ¿cuáles son los posibles efectos en la nutrición o desnutrición de las personas o posibles enfermedades incluso que pueden aparecer en este contexto de cambio climático y si sobre todo si los sistemas de salud pública o privada están preparados para esos nuevos escenarios el problema más serio es que no sabemos cuál es el techo no sabemos hasta dónde va a llegar el cambio climático alguien puede imaginarse cómo va a descontrolar el clima la producción de alimentos a qué escenario nos puede llevar entonces esta pregunta es clave lo que nos planteaba Sebastián de la agricultura sustentable cierto la FAO respecto de qué hacer acá la pregunta es si vamos a proyectar respecto a lo que está pasando hoy día o vamos a proyectar respecto a las inclemencias de un clima totalmente descontrolado sobre el cual no tenemos información ni idea de qué va a pasar hoy día tenemos las contribuciones nacionales de los países para reducir emisiones de CO2 que están superando los 1,5 grados se está en 2,8 grados en este momento incremento la temperatura sumando todas las emisiones de todos los países porque no hemos sido capaces de reducir las emisiones más aún en un mundo en guerra entonces la pregunta es cómo hacemos esa extrapolación cuál va a ser el nivel bueno si hay carencia de alimento no solamente va a haber sufrimiento va a haber desnutrición sino que van a haber migraciones y migraciones masivas ya está ocurriendo eso en África en la África subsahariana ha habido masivas migraciones producto de cosechas malas producto también del cambio climático como una variable dentro de una ecuación multifactorial cierto y que está presionando la migración hacia Europa y está presionando en Sudamérica hacia Norteamérica etcétera es la escala de los cambios y hoy día nadie en esta sala está en condiciones de poder decir qué es lo que va a pasar en el futuro solo lo que se sabe es que sobre 1,5 grados el clima va a tener un descontrol y eso obviamente va a afectar la producción de alimentos de ahí podemos imaginarnos qué es lo que va a ocurrir para eso tenemos que prepararnos para eso tenemos que estar atentos y tenemos que incorporar esta variable en todas las políticas y por supuesto ustedes los jóvenes para poder hacer algo antes de que se termine de cerrar la ventana de oportunidad que el director del Secretario General de Naciones Unidas habla de closing window es decir se está cerrando la ventana de oportunidad para poder mitigar este incremento de la temperatura en ese aspecto como abordábamos en la introducción un elemento clave voy a silenciar el micrófono ahí perfecto un elemento clave es pensar en las transiciones cómo hacemos este cambio de modelo cómo pasamos de este modelo agroindustrial a un modelo agroecológico o regenerativo o más sustentable sobre todo porque hablamos de una transformación sin precedentes como ya a gran escala tenemos que lograrlo de aquí al 2050 por ejemplo entonces tenemos un tema de oportunidad importante cómo se gestionan esas transiciones para que sean social económica y medioambientalmente justas y quiero partir de nuevo por Sebastián y Ducler bien bueno este es un esfuerzo conjunto o sea aquí lo que hay que cambiar es el paradigma y tenemos que entrar en esa discusión como decía Mauricio sobre qué vamos a proyectar sobre lo que hay o sobre lo que queremos que haya y si pensamos en lo que queremos que haya tenemos que estar todos o la mayoría la mayor cantidad de actores envueltos en una misma lógica yo creo que eso se ha ido dando los últimos años se ha ido acercando esa brecha y me refiero al sector público al sector privado a las fundaciones organizaciones no gubernamentales por supuesto a organismos que nos van dando visiones rectoras desde la multiplicidad de países como FAO en fin y por supuesto que el asunto está porque yo hablo de la organización de la estructura ¿cierto? público, privada etcétera pero está en el día a día cuando yo estoy decidiendo si voy a cultivar y le voy a poner glifosato o no entonces cierro con una pura cosa porque uno podría aquí extenderse media hora solo para esto pero quiero poner un ejemplo que puede sonar aquí para quienes sean afines cultivadores de huerto quien tenga su huerto pequeño en casa para que se imagine el ejemplo porque lo podemos escalar hasta nivel de agroindustria también pensemos en el suelo el suelo es un órgano vivo igual que nosotros es un organismo vivo ¿ok? cuando nosotros pensamos en una lógica de depender de insumos para que produzcas mejor pensemos nosotros aquí por eso decía que el ejemplo puede sonar medio liviano pero analícenlo de manera un poquito más profunda hagamos el paralelo entre el suelo la planta el cuerpo humano y el pelo ¿cómo quiero yo que me crezca el pelo si quiero que me crezca bonito el pelo? tengo que comer bien tengo que cuidarme más ¿cierto? tengo y si paso todo el día echándome remedio hacemos 5, 6, 7 pastillas al día ¿cómo me va a crecer el pelo? ¿más bonito o menos bonito? menos bonito probablemente ¿no? lo mismo pasa cuando uno está produciendo alimento cuando estás en el suelo y tienes que echarle pesticida fertilizante sintético tienes que además te están ofreciendo otro insumo y esto multiplicarlo por la escala ¿cómo pretendes que salga ese producto del suelo? esa lechuga ese tomate ¿cómo cómo se va a mantener? esto es un modelo como decía Ducler que por supuesto es necesario para sostener la alimentación en el mundo yo estoy hablando de cambiar el paradigma cuando estás pensando en eso cuando estás en la casa pensando en el huerto en poner el macetero lo van a llenar de agroquímicos y después te preguntas ¿te vas a comer ese tomate? háganse esa pregunta probablemente uno la piensa bueno eso ha pasado durante décadas y décadas y décadas y no se trata de demonizarlo ni santificar el otro se trata de entender que aquí están los dos elementos sobre la cancha y nosotros para poder responder a la urgencia de respuesta necesitamos avanzar en políticas públicas en decisiones articuladas que tengan esta mirada este foco obviamente entendiendo en políticas públicas diferenciadas para los distintos sectores y por supuesto pensando en los más vulnerables se nos está yendo el tiempo muy rápido así que vamos a pasar directamente a la pregunta del público para Ducler en específico ¿qué prácticas pueden aportar a reducir la pérdida de alimentos y la transición hacia un sistema alimentario regenerativo sostenible? se junta un poco con lo que estábamos hablando con Sebastián pero preguntan por la PDA la pérdida y desperdicio de alimentos bueno gracias por la pregunta mira primero hacer la distinción de lo que es pérdidas y lo que es desperdicio de alimentos que no significa lo mismo la pérdida de alimentos es desde la producción y transporte hasta o el procesamiento o el consumo final y el desperdicio de alimentos es lo que tal vez muchos de ustedes contribuyen que es simplemente cuando están cocinando o cuando van a un restaurante en la casa mismo colocan en el plato lo que van a comer y simplemente sobra y tienen que botar la basura entonces esa es una cuestión cultural importante la parte de desperdicio porque depende mucho del individuo y a veces del propio comercio si vas a un restaurante que te pone un plato de ese porte y tú no alcanzas a comer y no lo llevas a la casa que mucha gente tiene vergüenza de pedir comida cuando sobra del plato eso todo es desperdicio de alimentos y las pérdidas claro de la producción hasta el transporte ahora hay prácticas guías en la cual para cada eslabón de la cadena va orientando cómo mejorar las prácticas para evitar las pérdidas de alimentos incluso la propia industria y retail tienen una preocupación grande tienen sus políticas para perder las industrias más grandes tienen eso más desarrollado y controlado pero las industrias o los productores menores que tienen condiciones de infraestructura más débiles tienen más dificultad de hacer eso ahora los bancos de alimentos no sé si ustedes ya escucharon hablar de bancos de alimentos es justamente una institucionalidad que permite la donación de alimentos que está a punto de vencer o de expirar pero que está todavía en condiciones de alimentación entonces existe también un sistema de donaciones de alimentos que no siempre cuenta con una legislación favorable que a veces es muy exigente en eso pero que existe para por ejemplo donar a hospitales públicos o a casas de ancianos o a escuelas etcétera y existe ahí un camino una de las alternativas antes de pasar a la pregunta final quiero hacerle un par de invitaciones o avisos que se van a ir proyectando en la pantalla a medida que los vaya anunciando lo primero es que para seguir profundizando si ustedes quieren seguir profundizando en esto pueden hacerlo a través de nuestro curso masivo online y gratuito con más de 21 videoclases con 15 académicos de la universidad católica de diversas disciplinas y hay módulos específicos con clases sobre agroecología marcos regenerativos y diversos enfoques para ir viendo también cómo salir de esta crisis como de manera multidisciplinar en nuestra región latinoamericana y lo segundo es que también tenemos un webinar el próximo 14 de noviembre sobre seguridad alimentaria y objetivos de desarrollo sostenible en latinoamérica que lo organizamos junto a SDS en Chile que es la red de soluciones para el desarrollo sustentable de Naciones Unidas y pueden inscribirse también ahí a través del QR o buscar tanto el MOOC como este webinar en nuestra página web que es desarrollosustentable.uc.cl listo he posado estas invitaciones vamos con la última pregunta para los tres esto también se junta porque varios de los estudiantes aquí presentes la dijeron en el QR de las preguntas es desde la agencia personal como estudiantes aquí presentes que se puede hacer que acciones concretas tener para aportar este panorama pueden ser como que mensajes ustedes les quieren dejar desde sus propias áreas de interés o como pueden aportar ellos desde su ámbito personal o incluso profesional futuro o sea son la última pregunta de este diálogo y voy a partir de acá para allá esta vez Mauricio ahí está encendido en primer lugar felicitarlo a ustedes por estar acá con eso ya se está haciendo un cambio el hecho de involucrarse de informarse de buscar información para después ponerla en práctica ustedes están estudiando en carreras de diversa naturaleza segundo esquema de acción política top down de arriba hacia abajo bottom up de abajo hacia arriba ustedes son estudiantes ustedes son personas que van a cambiar el mundo y ustedes van a recibir el bastón para tomar el poder posteriormente elijan autoridades políticos parlamentarios que sean responsables y que crean en la sostenibilidad que crean en sistemas alimentarios justos y equitativos ustedes tienen el poder de la democracia del voto segundo lugar den el ejemplo practiquen el ejemplo como decía Mahatma Gandhi los cambios parten por nosotros mismos ¿cierto? uno cambia cambia tu familia cambia tu pueblo cambia tu región cambia tu país etcétera etcétera los cambios nacen de nosotros demos el ejemplo y trabajemos en red hoy estamos en el mundo de la tecnología y esto es muy poderoso y esto unido a vuestro cerebro y a vuestros corazones podemos hacer grandes cambios hoy se habla de la economía circular cuando inicie el trabajo en producción en medio ambiente no existía este concepto tan masificado y ya lo existe Dulce nos ha dado ejemplos de ello pero necesitamos escalas masivas y quienes pueden llevar estos ejemplos de compartir los alimentos de entregarse a los hospitales etcétera o de ir a rescatar los alimentos que quedaron en el campo que no pudieron ser recolectados y muchas otras cosas más para dárselos a los como pasto para criar ganado ustedes las personas por lo tanto hay muchos espacios para dar el ejemplo recuerden podemos hacer muchas cosas de abajo hacia arriba ahí están ustedes para cambiar el mundo y segundo cambiar a nuestras autoridades elegir autoridades realmente consecuentes y responsables con lo que viene por delante bueno yo les dejaría dos mensajes básicamente el primero de ellos ustedes son muy muy privilegiados por estar estudiando en una universidad si nosotros miramos América Latina y el Caribe y la cantidad de personas jóvenes que no tienen esa posibilidad realmente ustedes son muy afortunados yo no tengo los números aquí pero y entonces aprovechen lo mejor que puedan dentro de ese ambiente de aprender estudiar cuestionar analizar buscar información como dijo aquí Mauricio busque información pero busque una dos tres cuatro cinco diez fuentes o sea no generen contenidos de odio entiende o sea sean más responsables en relación a la identificación de informaciones para su análisis y reflexión sobre su profesión y su ustedes como persona dentro de la sociedad eso por un lado y dos rescatar lo que yo había comentado antes que todos nosotros aquí somos consumidores no importa la edad y a partir del momento que somos consumidores el acto del consumo es casi como un acto político es casi como un voto cuando hablamos de democracia si vamos votar por uno o si vamos votar por el otro y eso todo refleja y genera consecuencias dentro de nuestras sociedades así que tomen atención con eso también gracias muchas gracias y los últimos dos minutos del diálogo para Sebastián gracias yo quiero adscribir y sumarme textualmente a lo que mencionó Dulcler y Mauricio y para no duplicarme sumándome exactamente a lo que han mencionado transmitirles un par de cosas yo recuerdo haber estado en las aulas LAS en unas salas parecidas que probablemente algunos hayan estado por aquí o en la AM un poquito más allá en cursos donde se invitaban a paneles y uno estaba relativamente apurado con la prueba que viene o a qué hora va a terminar pasa el tiempo y la vida en general da oportunidades y uno como privilegiado de estudiar en esta casa de estudios y como privilegiado también por ver esta transmisión porque ya al solo verla y tener internet y acceso ya te vuelve un privilegiado en el mundo pero en este país y aquí donde estamos también somos privilegiados de eso lo que les quiero transmitir es que puede que en este espacio en un curso muy grande no todo lo que se haya dicho les termine quedando pero va a llegar en algún momento en que ustedes futuros líderes de este país en cada una de sus disciplinas van a necesitar tomar decisiones con lo que aprendieron en esta universidad con lo que aprendieron en este curso en particular va a llegar ese momento más tarde o más temprano se lo digo por experiencia propia entonces el mensaje que les quiero transmitir es que sean conscientes sean conscientes independientes si están en primero segundo o tercer año si se quieren cambiar de carrera si están apurados o no sean conscientes del momento en que están viviendo porque este momento estar en la universidad no se va a volver a repetir no se va a volver a repetir la instancia en que ustedes van a tener para recibir el conocimiento para absorber con tranquilidad con tiempo el estudio la academia buscar fuentes de información contrastar sean conscientes finalmente con esto cierro de lo que comen de cómo lo comen y de quién lo están comiendo sean conscientes cada vez que vayan a comprar algo traten de averiguar dónde se produjo eso si viene importado a 10.000 kilómetros si se produjo con un sello manos campesinas del INDAP producido por manos de este país de un pequeño agricultor porque lo más probable es que si ustedes hacen ese ejercicio van a ser más conscientes de todo lo que mencionaba Mauricio Dulcler de que ustedes tienen la herramienta para y protagónica en los roles que ustedes van a tener en el futuro de tomar las decisiones para que esa manija vaya cambiando hacia lo sostenible así que agradecerles solamente la instancia nuevamente y quédense ojalá con ese mensaje muchas gracias a cada uno de nuestros expositores un aplauso por favor para ellos Mauricio Ilavaca Ducler Sternat y Sebastián Acosta comentar que se va a proyectar también un código para los estudiantes del curso de sustentabilidad donde pueden dejar su retroalimentación también su asistencia y para todos que nos ven por el canal de YouTube decirles que estén atentos a nuestras redes sociales a nuestra página web porque ahí estaremos subiendo más eventos como este y para que puedan también enriquecerse con los contenidos académicos que están también de libre acceso muchas gracias y buen viernes gracias a todos los que nos vemos que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo ¡Gracias!